¿Cómo están muchachos? Déjenme decirles que estamos en este momento en la mitad de la nada, estamos en la mitad del mundo, estamos en Finlandia, papi, estamos en la mitad de la nada, de verdad. Y yo sé que en este momento parece un condón, pero si yo les muestro en este momento, yo llego a salir de este iglú y a mí me puede matar un oso, la verdad. A mí me puede matar un oso, ¿cierto que sí, amor? Si yo llego a salir en este momento, me puede matar un oso, fue lo primero que nos dijeron cuando nos alquilaron. Imposible que te mate un oso, mi amor. Tú le metes un puño y matas a los osos. Bueno, ya por ese lado, pero a mí me dijeron que tenía que tener mucho cuidado con esos osos que estaban aquí y que saliéramos solo en horario del día. Estamos en Cas Lautanen, imagínense donde estamos muchachos. Aquí son las 3 de la mañana, está muy tarde, sino que bueno, llevo mucho sin saludarlos por aquí. Tenemos todavía un largo viaje, nos ha pasado muchas cosas, no sé ni por dónde empezar. Lo primero es lo primero, yo quiero que ustedes, a todo el mundo, cuando les pregunten dónde hice yo stream, ustedes les van a decir que hice stream en la mitad de la nada, arriesgándome a que me mande un oso. Porque aquí yo me estoy arriesgando y estoy arriesgando mi vida, brother, de verdad, eso es la mitad de la nada. Ahorita más tardecito les muestro por fuera, porque me da miedo, en este momento me da miedo mostrarles, la verdad. Y también no tengo ropa. No tenemos ropa, weón, se nos perdieron las maletas, parce. Y saben qué es lo mágico, weón, que la cadena grande mía de diamantes, yo la metí en la maleta de Aida, parce. A mí se me había olvidado ese pequeño detalle, weón, o sea, a mí se me llega a perder esa maleta, weón, y son como 200 millones de pesos en total, cucho. Entonces, eso me tiene más preocupado que 10, porque, uy, y la única cadena con la que me quedé puesta fue esta, la chiquitica. Perdiste. No, eso no puede suceder. Vea, la verdad, a mí se me llega a perder esa cadena, esa aerolínea, o se me llega a perder la ropa o algo así, yo mañana voy a robarme una maleta. La chimba, yo tengo todo el derecho también de atacar a alguien, porque es que me acaban de robar a mí. Y además, aquí no pasa eso, brother, aquí nadie va a esperar que yo vaya a llegar a robarme una maleta. A la que vea más carita, me la traigo para acá. Y esa es la que hay que hacer, porque cuando usted... Papi, ¿sabes qué? Yo dejé el celular mío cargando por allá, tirado y me fui. Y cuando volví, seguía cargando. ¿Ustedes pueden creer eso, weón? ¿Ustedes no creen que eso es muy increíble? Uno dejar el celular cargado y que siga ahí. Parce, yo cuando vi eso, yo dije, wow, eso tiene que ser algo nuevo, weón, eso tiene que ser una nueva actualización en el mundo. Eso yo nunca lo había visto, entonces aquí la gente, ¿cómo se le dice eso? Aquí la gente tiene modales, exacto, aquí la gente tiene modales. Pero a mí me robaron la maleta, entonces yo estoy en todo el derecho también de atacar nuevamente. Y no se me robaron una, se me robaron dos. ¿Y saben qué fue la vuelta? Que yo tenía en una de las maletas todos mis zapatos en Luis Butón, weón. Tenía como... Pues, a ver, la maleta no se ha perdido. A nosotros nos dijeron que va a aparecer, ¿cierto que sí, bebé? Pues se supone que va a aparecer la maleta. Esperemos que aparezca, weón, esa es la idea. Pero si no aparece, estoy ready, me voy a ir a robarme una. Eso me pasó a mí en la aerolínea. Me hizo llenar un papel donde tenía que decir cuánto valía todo lo que iba en la maleta. Y los higuales no me dieron ni 200 dólares. ¿Sí ves eso, mi amor? El papel que tú estás llenando lo llena una persona. Pero en el aeropuerto nos dijeron, todo el tiempo se pierden maletas, todos los días. Y aparecen a los dos días. O sea, aquí eso es súper normal. O sea, esta gente mantiene... No, yo creo que eso nos lo dijeron para que nos tranquilizáramos o algo así, la verdad. Bueno, a ver, voy a hacer la actualización. Por cierto, Aida está subiendo videos más rápido. O sea, Aida está subiendo la... Literalmente, Aida en Facebook está subiendo lo que estamos haciendo en tiempo real, weón. Vayan a ver mi vlog y le dan like, muchachos. Muchas gracias. Colombia, te amo, adiós. Pero yo estoy haciendo un vlog de todo, que es el que yo voy a subir. Pero cualquiera que quiera estar enterado al tanto, literalmente Aida mientras hace las cosas, las edita y todo y las sube en la noche. O sea que mañana, nosotros que vamos a ir a ver auroras boreales, ya Aida va a tener el video listo, ¿no? Sí, sí. En la noche. Entonces... Si logramos cazar esas auroras. Papi, imagínense que eso es una vuelta porque la gente piensa que usted va y ve auroras boreales y ya. Y uno tiene que convertirse en un cazador. Sí, ve, es lo que nos toca hacer. Nos toca convertirnos en un cazador y toca ir a cazar auroras boreales. Usted las caza, weón. Usted las tiene que cazar. Imagínense que cazándolas, que nosotros vamos con gente, dura entre dos a ocho horas. O sea, no es que tú vas y la encuentras de una. Es más, en este momento, en la parte donde estamos, que es como un iglú, que ahorita se los muestro. Hay un botón que empieza como a pitar en cualquier momento de la noche. Por si alguien captó una aurora boreal y usted quiere salir empujando a mirarla. Porque no es fácil capturar una. Pero la misión es capturar una aurora boreal. Yo estoy puesto, weón. ¿Cuál es el problema? El más grande que tenemos actualmente. Primero, no tenemos ropa. Porque yo en este momento no tengo ropa para salir. La ropa que yo tenía, todo quedó en la maleta. Así que estamos sin ropa. Segundo. O sea, ropa para salir afuera. Segundo. Los osos polares peligrosos. Tenemos en este momento muchos osos hambrientos. Entonces, eso puede afectar mucho el hecho de nosotros capturar una aurora boreal. Pero, ¿saben qué? Yo me voy a arriesgar. Yo me voy a arriesgar para que nosotros podamos ver eso y podamos vivir la experiencia. Yo voy a hacer eso. ¿Listo? Bueno, por ese lado, ya estamos en el iglú. Cabe destacar, weón, que nos hemos subido por allá a cinco aviones. ¿O qué, amor? Uy, mi amor. Por allá a cinco o seis aviones, weón. Vuelos de tres horas, de dos horas, de nueve horas. Para llegar al punto donde estamos ahorita. Ha sido un viaje muy, muy, pero muy largo, weón. Pero, bueno, ya estamos acá, gracias a Dios. Todavía queda mucho, mucho del viaje. Aquí nos vamos a quedar tres diitas. Yo creo, weón, que Aida no quiere, pero yo quiero ir a capturar un oso. Es lo que yo quiero ir a hacer ahorita, pero no sé si me hipotermia. Pero ahorita casi lo capturas. Ahorita. Al que viste afuera. Ahorita estoy a esto. A esto de coger uno, weón. Se salvó porque vinieron los amigos. Porque cuando ya venían tres osos, yo puedo con uno. A mí se me viene un oso polar, papi. Yo tranquilamente puedo con uno, ¿sí me entiende? Con ese puedo. Pero ya si son tres, yo no puedo arriesgar mi vida, brother, ¿me entiende? Ahí me tocó irme. Pero, pero, la idea es capturar uno, weón. Y montarme y todo, ¿me entiende? O sea, usted lo puede armar. Yo sentí que tú sí ibas a poder con todos. ¿Tú creías que yo iba a poder con esos tres? Mi amor, sí. O sea, cuando eran solo dos, yo pensé que ibas a poder. Ya cuando vino el otro, que era como la mamá. El más grande. Yo sentí que era como, sí. Ahí fue como que me asusté. Y claro, como todos estaban furiosos, tenían demasiada hambre. Pues, yo tampoco podía. O sea, yo creo que también hubiera podido con los tres. La verdad. Siendo sincero. Creo que hubiera podido con los tres. No lo pude capturar. Ya será otro día. Mañana vamos a capturar oro a Boreales. Vamos a capturar osos. Ahorita les muestro cómo está toda esta vuelta. Porque esto es muy grande. Les muestro afuerita un poquito. Para que vean la nieve. Para que vean la nieve desde lejos. Para que sientan y vean la experiencia. Y bueno, les voy a contar más o menos cómo fue el viaje desde que salimos. Bueno. Todo eso yo lo he documentado. Yo estoy haciendo un vlog muy hijo de. Parce. Real. Estoy haciendo un vlog donde he documentado muchas cosas. Es más. Tenemos ahí unos dulcecitos y todo. Que tenemos pues. Ay, parce. Nos pasó una gono de vuelta, weón. Pero la verdad. Ahí bebé nos dormimos. Compramos. Todos los Monster. Compramos todos los Red Bull. Porque aquí tienen, papi. Una cantidad de Monster y de Red Bull. Hay por ahí 15 sabores de Monster. Weón. O sea, yo sé que es una boda venir a Finlandia a ver eso. Pero, papi. Eso sorprende. Usted ver todos esos Monster y todos esos Red Bull. Y compramos toskis que para probarlos. Y no nos los dejaron pasar en el avión. Parce. Ustedes pueden creer que a mí un Uber me está costando casi un millón de pesos. O sea, literalmente, weón. No estoy hablando mierda. Aquí cuesta un taxi. O sea, sin exagerar, como 400 y pico mil. No, porque. Ah, bueno, bueno, sí. Pero es que, papi. Usted pagar 500 lucas, weón, por 20 minutos. ¿Me entiende? O sea, un viaje de 20 minutos, 500 mil pesos. Eso cuesta que un carro. Entonces, es mucho mejor alquilar carros. Y no es como que le roben a uno. Todos los 50 taxis cobran lo mismo, weón. Todos, brother. Eso es una mierda. Y en dólares. Papi, la mami. Por ahí es, póngale que si son 150 euros, son 140 dólares. No. Bueno, más o menos esa es la conversión, diría yo. Pero sí, es muy caro, papi. Realmente aquí es todo, todo muy, muy caro, weón. Pero no pasa nada. Son cosas de la vida. Es carito, pero toca. No será porque sos extranjero, brother. Pues, entonces, son muy aviones. La real. Porque, pues, weón, ahí está el taxímetro. Nos han cobrado todos lo mismo. Uber también cobra. Un poquito menos, la verdad. ¿Sabes cuál fue la máxima forma? La que nos partió el, weón, en dos y nos lo abrió así. Cuando salimos del aeropuerto de París para ir al hotel, 130 euros nos costó el Uber. Parse, esa sí fue la abierta de, weón, más grande, weón. Esa sí nos fue, weón, re duro ahí. No, papi. O sea, es que esos viajes, weón, estos viajes, la verdad, hay que venir largo, weón. O si no, eso es un problema. Pues, usted tiene que venir con su liga, marica. Imagina uno ir corto, weón, y que de la nada 130 euros se le cae uno a la mierda. Francia es carísimo. Bueno, todo esto ha sido muy caro y yo creo que también tiene que, influye mucho el hecho de que, de que uno sea extranjero. Y usted no puede disimular el ser extranjero, weón. Eso es imposible, bro. No es como que, ah, gonorrea, weón. Pues que también se deja a stafar y ¿qué vamos a hacer? Sí, 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 sí que se nota, weón, que uno es extranjero, brother. O sea, ahí no hay nada que hacer, weón. Tienen como su complot. Es como cuando un gringo llega a Cartagena, se lo f***en al instante. Es lo que en Cartagena se lo f***en por ahí 10 veces más duro. Pero aquí, weón, sí, esto es una cosa heavy. Pero sí recomiendas ir, parce. Por ejemplo, en París. Ir a París yo siento que es muy chimba. Pero una vez, usted va, ve la Torre Eiffel, que es como que lo más icónico. Ve las estructuras más icónicas de allá, las catatumbas. Y de ahí para allá, ¿qué más? Nada más. O sea, eso hace frío, por lo menos en esta temporada. Ustedes saben que la gente en Europa son personas muy, como muy frías, weón. O sea, aquí en Europa la gente no es feliz. Usted no siente como el ambiente que usted siente en Latinoamérica. De todas las personas felices, contentas de la vida. Aquí toda la gente es así. Entonces, aquí... Sí, sí, weón. Imaginen que estuve hablando con el Cheldin Wynne y todo. ¿Cierto que sí, mi amor? Vi al Cheldin Wynne en persona. Todos los que están preguntando ahí, todo pasó. Ustedes pueden ir y conocerlo también. El caso es que París es muy, pues... Es como para ir, turistear, tomarse la foto y aurice. Yo me tomé la foto. ¿Y te tomaste la foto con Remy? ¿Quién rayo es Remy, mi amor? Mi amor, la ratica de ratatouille cuando lo viste. Ah. Muéstrale esa foto. Remy. Miren esa foto, miren esa foto. Ah, güey, ni la hija de... ¡Ay! Hay varias foticos que voy a subir, huevón, cuando ya llegue a la casa. Que es como la foto de... El reel de fotos. Lo peor es que, ¿saben qué? Yo fui el único que me pude tomar fotos y Aida no. Parse, más a la... Imaginen, fuimos... Aida quería sacar una foto. Yo no quería fotos, la verdad. ¿Qué? Quiero atesorar esos momentos en mi cabeza. Bueno, Aida quería sacar la foto de la típica, la estética, pues. Uno ahí al lado de la torre y ella quería acercarse mucho a la torre. Parse, el último video... Uy, bebé, eso es loco. La gente no va a creer eso. El último video, el video que subió Aida de nosotros en la torre infel. Papi, ese video se grabó un minuto, no menos, por ahí 30 segundos antes de que se apagara la torre. O si no, nos hubiéramos quedado sin video ni nada. O sea, cuando Aida grabó el video, terminó de grabarse y a los segundos, ¡tah! Se apagó la torre. Y ya no pudimos tomar fotos ni nada porque apagaban la torre. Yo no sabía que esa torre se apagaba, huevón. Y Aida dice que... Vamos a esperar a que la prendan otra vez. Y nosotros teníamos el vuelo mañana en la mañana. Entonces nos teníamos que ir, no nos tocó. La apagan a las 11 y 45. Para los que vayan a ir, ya saben, no vayan tarde porque no se pueden tomar la foto. Y realmente París es para ir a tomarse esa foto y abrirse. Entonces, para nada más, huevón. Usted va a París, tómese esa foto y váyase. Ya, hiciste lo que tenías que hacer, huevón. Si usted va a París y no se toma la foto en la torre, huevón, usted no fue. Usted no fue, huevón. Y usted va, par, si usted se siente como la propia trabajadora... Uy, no puedo decir eso porque estoy caliente. ¿Por qué ibas a decir que no se siente como la propia trabajadora? Porque tú sabes que es la foto clásica. La verdad, la verdad, trabajadora se... Bueno, trabaja, ¿cómo se dice? Trabajadora. Hacía, ¿cómo se dice? Trabajada. Pero mi amor, si es trabajadora se... Bueno, trabajadora se... Trabajadora se... Que no, la hayan llevado a París, a tomarse esa foto, déjeme decirle, parce, que no es una trabajadora exclusiva. Las verdaderas a Go-Go son las que tienen la foto allá. Por eso yo te llevé a que te tomaras tu foto. Las ver... Eso, a mí me llevaron, pa, yo estoy acá de sugar, de, 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 con mi sugar mommy. Yo aquí estoy con mi sugar mommy. Es lo que yo estoy aquí, yo estoy recontento. ¿Cómo así? Es que yo también estoy aquí de puta.